Cosechando mis mares Atesoran sus playas la riqueza pesquera de mi mar soberano Y en la sierra maravilla la nieve perpetua es bandera de paz La montaña en sus venas guardaba el petróleo de nuestro mañana Y la tierra serrana nos da manos llenas el acero y el pan Y se llama Perú Con P de patria La E del ejemplo La R del rifle La U de la unión Yo me llamo Perú Pues mi raza peruana La sangre y el alma Pinto los colores de mi pan Yo también me llamo Perú Con P de patria La E del ejemplo La R del rifle La U de la unión Yo me llamo Perú Pues mi raza peruana Con la sangre y el alma Pinto los colores de mi pan Y se llama Perú Y se llama Perú La E del ejemplo La R del rifle La U de la unión Yo me llamo Perú Pues mi raza peruana Con la sangre y el alma Pinto los colores de mi pabellón La R del rifle La R del rifle La R del rifle La R del rifle La R del rifle